y mis amigos bienvenidos a otro vídeo más ahora nos toca hacer las cotizaciones del gold trend line este gold trend line 2020 ahorita en marzo tenemos seguro gratis el primer año y comisión por apertura también estas cotizaciones son con premium credit si tú quieres otra cotización de otro auto en crédito tradicional afasa arrendamiento premium credit por van comer déjame un comentario amigo y con gusto estaré haciendo las cotizaciones para que veas qué es lo mejor que te conviene a ti recuerda que mi nombre es kio estamos aquí en volkswagen coyocan abajo tienes mi teléfono tienes mi whatsapp para que me puedas mandar toda tu documentación documentación es súper fácil INE comprobante domicilio y tres últimos estados de cuenta es necesario estar bien también bien en buro de crédito para que nos autoricen el crédito el mismo día que me mandes tus documentos te tengo la autorización de crédito para que estrenes tu gold 2020 en menos de una semana amigo más vamos a ver las cotizaciones de una vez amigo no vamos a hacer pausa aquí vamos a checarlas de hecho ahorita estoy adentro de un virtus porque es el siguiente vídeo que nos toca hacer y aprovechando vamos a ver estas cotizaciones estas cotizaciones amigos son del día de hoy 20 perdón 20 iba a decir 23 3 de marzo del 2020 y tenemos 24 meses es el plan premium credit 24 meses de 4 mil 620 pesos recuerda vamos a checar que es premium credit para nuestros amigos que nos están viendo por primera vez les sugiero que se suscriban al canal denme like y también déjenme un comentario amigos un premium credit es un novedoso plan de financiamiento que en el que eliges una inversión inicial y un monto final y el resto lo pagas en cómodas mensualidades fijas lo mejor es que tienes tres alternativas al final del contrato venderlo al concesionario y estrenar nuevamente financiamiento del monto final pagar la última mensualidad y un monto final es decir amigos te lo voy a resumir más 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 este más a detalle gold trends line estándar 2020 total del precio es de 209 mil 990 ese es el precio de lista que con ese precio te voy a dar seguro gratis el primer año y tampoco y no te voy a cobrar más bien comisión por apertura vamos a empezar de arriba para abajo amigo en donde dice plazo ese es el plazo de las mensualidades en este caso lo estamos haciendo a 24 meses pero también tenemos a 36 meses mensualidad con ida es tu pago mensual que tendrías que hacer mes a mes de 4 mil 620 esa mensualidad es fija puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización ok monto final 104 mil 994 ese monto final nos ayuda para que si tú decides quedarte con el coche si decides quedarte lo amigo hay que cubrir esos 104 mil pesos como lo podemos cubrir de contado lo podemos pagar en una sola exhibición o también podemos ingresarlo a un crédito o sea que financiar esos 104 mil pesos en esta ocasión los servicios adicionales seguro de vida seguro de desempleo garantía extendida por un año más gap con iva este gap está muy padre la verdad es muchos dicen que es el seguro del seguro pero nos ayuda a tener dos años en valor factura así es entre otras entre otras entre otros beneficios que vamos a hacer un vídeo específicamente de gap para que se animen seguro programa único contado es el seguro gratis el primer año cobertura con haba seguros comisión por otro otorgamiento es la comisión por apertura que no se la estamos cobrando y el mínimo de enganche es el 25% que son 52 mil 497 pesos este plan de premio creer recuerda que a los dos años cuando termine los dos años tenemos la opción de elegir esas 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 opciones que nos da la financiera de quedarte con el coche me lo regresas o y te doy uno nuevo es muy padre porque porque no no pagas digamos si cambias el coche a los dos años no vas a tener que pagar los mantenimientos de correctivos el tercero el cuarto mantenimiento por garantía digo estás cubierto los 24 meses entonces pues puedes estrenar un auto hoy mismo y en dos años más estarías estrenando otro auto este plan la verdad está muy padre este plan no es nuevo amigos si tú tienes un plan de teléfono celular es se asemeja bastante a este plan de hecho muchas marcas ya lo están sacando y también no sólo productos en sector automotriz en sector de telefonía de celulares es este ya también está circulando y en otros sistemas también ya los tenemos disponibles que la verdad es la mejor forma de adquirir una unidad amigos va vamos a les voy a enseñar también amigos otra cotización hice una con el 30% recuerda que estás con 25% de 52 mil pero si tú das un 30% que son 62 mil 996 nos quedaría la mensualidad de 4 mil 91 pesos dos años de 4 mil 91 pesos y mira para que también cheques la otra cotización con un enganche un poquito más alto le puse 80 mil pesos de enganche nos quedarían dos años de 3 mil 235 pesos este plan te lo recomiendo mándame un whatsapp para que agendemos una cita aquí en la agencia para que veas la unidad para que ingresemos los documentos y te autorice ese mismo día tu crédito amigo va mi nombre es Kyo estamos aquí en Volkswagen amigos muchas gracias por ver estos vídeos esta es la agencia aquí estamos en Coyoacán y mi nombre es Kyo mándame un whatsapp nos vemos en el próximo vídeo amigo gracias